¿Qué pasó, Cali? ¿Qué pasó? Voy a grabar un video, no te puedo cargar. Ahorita no puedo. Deja que grabe el video y ahorita te cargo, ¿ok? ¿Estamos? ¿Hacemos un trato? Perfecto. Perfecto. Trato entre hombre y perrita. ¡Gambare, Yaguá! ¿S-sona? Para Goku bien fácil, ¿no? Echarse un sueñito, pero sin comida... Goku no aguanta mucho sin comida, ¿eh? Dormido puede que aguante, pero le ha de dar hambre en algún punto. ¿Eso es lo que hay que hacer? ¡Vamos a probar! ¡Vamos! ¡A ver esta escena! ¡Esta también me interesa! ¡Oh! 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 ¡Faltaron las fallidas, ¿eh? Faltaron las fallidas, pero no está mal. ¡A 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 A ¡Gracias! Ay, no puede ser posible Tan gordo que me cae el Goten Tan gordo que... De veras No manches, 80% de la población del planeta se echó ブーは人々を粘土に変えて自らの家を作り そこを拠点に次々と気ままに町を壊滅させていく この間地球側もただ黙って見ていたわけではなく 一応軍隊も何度か出動したのであるが やはり全く歯が立たずことごとく壊滅に瀕死 今はもうすでに無駄と知り 向かっていくものすらいなくなってしまった だが残された人々は完全に絶望しているわけではなかった 救世主がまだ生き残っていることを知っていたからである あのセルをも圧倒した世界一 いや宇宙一の戦士 そう 腐敗神話を誇る最強の戦士 ミスターサタンがついに動き始めたのである あれがマジンブーの家か いるのかな マジンブー いないのかな いないぜ おじけついたか マジンブー しょうがないな いないんじゃな 戦えないもんな 帰るしかないか かかかかかか カカかか ¡Hoo! ¿AS CODES? ¡Hoo! ¡Who's sunny, ¿i?! ¡Oh, anyway! ¡Hoo! ¿Dóquí? ¡Dóquí doquí! Ha 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 ha! ¿Está bien tenido? ¡Cuánto pegamos de ese choco! ¡Vamos a toda la comida! ¡Vamos a comer bien! ¿OOOO? ¡Echo es más delicioso que el choco de la humanidad? Pobrecito, no sabe que terminará siendo su chacha toda la vida. Pobrecito, no sabe que terminará siendo su chacha. 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 ¡¿Dó...¿Dóó que hiciste eso?! ¡Niirtill tear en unぺ Mission! ¡¿Dó...¿Dó...¿Dó, ¿Dóó que hiciste esto?! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Y ¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡Pi Anybody alreadymersos like que nos mató que no tiene de furious. ¿No? ¿Qué es esto? 마人民 vue no fuyo el acuario Pocó la luz de la fuerza de brazo que fue abierto y se hizo nuevo un hombre de máż Safe Es decir, es un hombre del mágito del mágito del mágito del mágito del mágito del mágito de fecho ¡Me mette un fregadazo al gordito! ¡Híjole! Avanzó muy rápido, ¿no? En este punto avanzó muy rápido la historia. No había perdido la symptoms ocurren. Si, ¡ режим de transcurale o main de la静ida! No había perdido de ¿Tiene la misma voz? Creo que sí, ¿no? ¿Ah? ¿Ale? ¿Ah? ¿Ah? ¿Z... ¿A Não? ¡V-V...A ¡Ais! ¿Mudas...¡Mudas... ¿Tu...Mudas�בodorado FUSION Y ahí viene Y se me olvidó decirles que ahí viene Y se me olvidó decirles que hay 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 Y se me olvidó Y se me olvidó decirles que hay 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 ¡Eso es tan cierto! Y se me olvidó decirles que hay Y se me olvidó decirles que hay Y se me olvidó decirles Y se me olvidó decirles que hay 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 Goten, X-Jodan, Goten, Goten, T- greatness, Espero que les haya gustado, si fue así no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like Y su comentario, recuerden que su Su apoyo es indispensable para que salga rápido el siguiente episodio Entre más apoyo más rápido sale el siguiente capítulo Para que no se lo vayan a perder Yo por el día de hoy me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡No manches! ¡Qué loco! Locura total